Tu cuerpo en mi cama, así que las manos se me pongo a tu mano de la espalda Mierda mi cuerpo a tu cintura, mierda mi cuerpo a tu cintura Y te pongo una besa, te pongo una besa, te pongo una besa Y besame, y besame, como aún no sabes dónde te pongo Y besame, y dime de tus manos, te quiero volver a abrazarme Y besame, y dime de tus manos, te pongo una besa Buena cerveza, guírate Te pongo lo que te siento, aunque no abrigas en nada Te pongo una besa, te pongo una besa, te pongo un poco que tú me hablas Y te pongo una besa, te pongo una besa, te pongo una besa Y te pongo una besa, te pongo una besa Y te pongo una besa, te pongo una besa Y te pongo una besa, te pongo una besa Y te pongo una besa, te pongo una besa Y te pongo una besa, te pongo una besa Y te pongo una besa, te pongo una besa Y te pongo una besa, te pongo una besa Y te pongo una besa, te pongo una besa Y 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 quebrate Que te vuelvas a la ropa A ver cómo te pases y quédate Tengo de la camión Deja este mojano Intentamente que tú a choco Te lleva toda la ropa A ver cómo te pases y quédate Y yo te voy a llevar con la salvación Con muchas callas que se transforman Que te llegue la ropa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!